Y para mí es un orgullo muy grande porque, primero estar acá, es la primera vez que estoy en el Chaco, me gustó mucho la ciudad, es un placer que me hayan invitado y ser padrino de la primera escuela audiovisual que va a enseñar a programar televisión, me da mucho orgullo, estoy muy feliz de estar acá, la verdad que estoy muy contento. Bueno, este es un proyecto que ya lleva un año pensándose en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y es un proyecto que pretende formar a la gente que va a decidir cuál es el contenido que se pasa en la televisión local. A ver, se está dando un fenómeno que se están abriendo canales locales, canales provinciales, en este caso en la provincia del Chaco, en breve vamos a estar inaugurando un canal público y nosotros vemos que es una de las cositas que hace falta para tratar de brindar una buena televisión, un buen contenido a todo el pueblo chaqueño. Lo que podemos aportar nosotros es nuestra experiencia y estar a disposición de lo que necesiten. Que se genere desde el interior del país productores, generadores de contenidos, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual es muy bueno porque hasta ahora generalmente se intentaba de alguna manera copiar o replicar el modelo que había en Buenos Aires y ahora con todo este cambio que se vino desde hace dos años con la nueva ley y con el apoyo que tiene el Estado a las nuevas producciones audiovisuales, de alguna manera apareció otra sensibilidad, otra forma de ver las cosas y otra forma de hacer las cosas. Va a empezar a funcionar el año que viene, ¿no? Va a empezar a funcionar el año que viene con 40 alumnos aproximadamente, que van a ser todo productores, gente que ya está trabajando en el medio, con la idea de seguir capacitándolos y no es la única actividad que realizamos acá, sino que también hacemos otro tipo de talleres de formación técnica también. ¿Y cuánto van a durar los cursos de esta carrera específicamente? Los cursos de esta carrera van a durar 6 meses y van a ser una vez por semana presencial solamente.